Se lo decía cuando comenzábamos esta primera mañana ya por la hora 7, hoy vamos a hablar del mes de las infancias, que es el mes de agosto, y saber qué actividades, cómo va a trabajar y qué es lo que va a brindar el municipio en ese sentido, por eso le agradecemos la visita a Yelén Dutruel que está aquí con nosotros. A Yelén, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Y la verdad es que después de las vacaciones de invierno hemos tenido mucha participación de las familias y en este caso en el mes de las infancias con los niños y niñas como protagonistas en una vasta oferta pública, gratuita, para todas las familias, sobre todo para los niños y niñas en toda la ciudad. Y esto es una oferta cultural, deportiva, recreativa, y también como lo ha indicado siempre nuestro intendente, en toda la ciudad. Entonces podemos recorrer la ciudad todo el mes y vamos a encontrar esas propuestas. Empezando por las estaciones municipales, que son 18 espacios de la municipalidad en la ciudad que recorren todo el cordón oeste y la costa. Ahí habrá una propuesta basada en la historia del principito donde los niños pueden participar con dispositivos lúdicos, dispositivos artísticos innovadores durante todas las tardes. Así que ahí, cerquita de su casa, pueden acceder a esa propuesta cotidiana. Por otro lado, también tenemos una oferta deportiva y recreativa. Decimos, bueno, el tiempo libre, qué hacen las infancias en el tiempo libre, los fines de semana. Entonces hemos lanzado una propuesta que se llama Ey, vamos a jugar todos los fines de semana de agosto. Empezó el fin de semana pasado en Coronel Dorrego. Y este fin de semana, este sábado, vamos a estar en la costanera, en la dirección de deportes. Ahí hay también toda una serie de juegos que, por supuesto, centrada en las infancias, pero también las familias pueden jugar, pueden divertirse con sus niñas. Claro, una cuestión integral en cada una de las estaciones y barrios. Nosotros decimos que donde juegan los niños y las niñas pueden jugar todos. Así que abrimos esa posibilidad. Que eso es lo importante también para fortalecer los lazos. Exactamente. Después de la pandemia, donde estuvimos tan solos, tan distanciados, en este momento toda la propuesta tiende a eso, a encontrarse entre la familia, pero también con otras familias intergeneracionalmente, así que bueno, y después toda la propuesta cultural, digamos, en el teatro municipal. Este fin de semana habrá toda una propuesta de títeres, también gratuita, pública para toda la familia. El 2021 en el anfiteatro habrá un gran espectáculo de circo, que también allí, todos quienes se puedan acercar directamente, pero también habrá movilidades de distintos lugares de la ciudad para poder acercarse, ¿no? Porque a veces sabemos que hay ciertos lugares que algunas familias no pueden acceder, y nosotros queremos que se encuentren también en esos espacios. Y después tenemos una gran fecha, que es el 28 de agosto, en el Camino Viejo, la Esperanza, que es la obra emblemática del plan integral de la municipalidad, donde ahí cerraremos el mes de las infancias con un gran espectáculo que es Canticuénticos, ¿no? Así que también esa propuesta, así como recorremos los espacios de la ciudad más céntricos, como el teatro municipal o el anfiteatro, también los invitamos a conocer esa obra y a estar en esa gran programación que será el 28 de agosto. Una agenda, bueno, cargadísima de cuestiones culturales relacionadas justamente con el mes de las infancias, que está bárbaro. Y ese cierre es un broche de oro genial, porque ya lo hemos visto a Canticuénticos en más de una oportunidad en uno de los espacios verdes que tenemos, que es el Parque Federal, y sabemos, ¿no? Lo que lleva de gente, lo que arrastra y lo que disfrutan los machistas. Exactamente, y por supuesto también nosotros creemos que llevarlo a ese lugar donde, bueno, vamos a estar inaugurando esa obra va a ser muy importante para que también todas las familias, todas las personas de la ciudad puedan conocerla, ¿no? A través de un gran espectáculo como será Canticuénticos. Es un trabajo intenso el que están haciendo desde la Secretaría que encabezás en el municipio. Fuera de esta agenda cultural, ¿cómo se sigue trabajando con los barrios para que ese entramado social sea aún más fuerte y que un vecino de bien al norte de la ciudad no se sienta olvidado o no se sienta que no puede tener acceso a alguno de los sectores de la capital de la provincia? Bueno, dos cuestiones. Primero, un gran desarrollo de un servicio público, esto que decías, cultural, pero también deportivo, también recreativo, formativo. Ayer tuvimos una gran entrega de certificados de un montón de cursos que han hecho nuestros jóvenes de la ciudad. En principio decimos próximo, ¿no? Cerca a tu casa. Entonces, si vos querés elegir ir a un espacio cercano, tenés esa posibilidad. Y en segunda instancia, generar las condiciones para que todos puedan acceder y conocer nuestros grandes espacios, nuestros bellos espacios, como es el teatro municipal, el anfiteatro, los museos. Y ahí estamos generando una serie de transportes, de movilidades organizadas a veces los fines de semana, o durante la semana, donde la gente se pueda notar en estos espacios y puede ir con su familia a estos otros lugares. Nosotros, durante la pandemia, estuvimos siempre en cada uno de los puntos de la ciudad. Y en este momento, lo que estamos ofreciendo es ese acceso, esa apertura, para que el que quiera recorrer la ciudad lo pueda hacer, sea accesible y sea gratuito, ¿no? Ayer, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a vos.